hola chicas que tal bienvenidas al canal un día más pues nada hoy os traigo este maquillaje es un maquillaje así bastante marcado como podéis ver los labios unas y más discretos en tonos naranjas rosados los ojos super marcados más un maquillaje de noche de fiesta está hecho con las sombras de la paleta de magic oas y nada pues para que a la chica o al chico a quien le toque la paleta en el sorteo pues sepa lo que hacer con ella por lo menos un maquillaje espero que os guste y os dejo con el maquillaje hasta luego lo primero que voy a hacer es aplicar un corrector de este tono para tapar la ojera lo voy a aplicar con un pincel así 38 con el mismo pincel voy a aplicar una prebase para ojos esta es la de nix la es de 03 zona donde me ha aplicado el corrector por la parte de abajo y por todo el párpado a base con un pincel así este es de costa luego la página web os dejaré todos los pinceles que he utilizado es así gordito como es para toda la base voy a utilizar de la paleta de magic oas este tono que es un 234 el quinto empezando por la derecha de la segunda fila de abajo cojo y una vez tenemos ya todo el párpado voy a aplicar una sombra verde así pistacho está en la segunda fila también es este de aquí es el 1 2 3 4 5 el sexto empezando por la derecha y me lo voy a aplicar con un pincel así este es el pincel de sombra de marca de deli plus marcadona por todo el párpado móvil intensidad en la zona central ahora voy a utilizar con un pincel así este es el de 152 medio chisel flujo de costal es así y voy a utilizar el tono azul empezando a contar por la derecha de la paleta magic oas el tercero abajo del todo este de aquí pero voy a a marcar la uve externa lo meto un poquito hacia adentro y ahora con un pincel de costal que es que lo pone el nombre entonces ya os dejaré los que son es así voy a difuminar el azul hacia adentro hacia arriba me marco un poquito más con el mismo pincel el mismo tono azulito lo subo un poquito hacia arriba con un pincel de sobrana es de pelo duro corto voy a coger la sombra violeta un, dos, tres, cuatro empezando por la izquierda la cuarta está en la segunda fila también esta de aquí y voy a marcarme encima del azul otra vez la uve y ahora con un pincel biselado uno de costal es este con el mismo morado me voy a marcar un poco por abajo del ojo y a unirlo arriba lo uno con la sombra de arriba morada y me marco en lo que es el rabito del ojo con un pincel así este es de costal también me voy a difuminar un poquito lo de abajo con un pincel así es de costal también voy a utilizar la sombra blanca que es la primera de la fila de arriba del todo de la izquierda me voy a dar luz en el interior del ojo por debajo también un poquito con un pincel en abanico voy a retirarme que se me está cayendo la sombra y me están manchando un poquito de luz ahí y luz debajo de la ceja ahora cojo un pincel biselado el pincel difuminador de cajales de Deli Plus y voy a utilizar la sombra azul que hemos estado utilizando y me marco la parte de abajo del ojo violeta en el inicio azul por el centro y el verde que hemos estado utilizando por el interior lo difumino con este pincel es de costal para que se mezclen todas las sombras aplico un poquito del blanco que he utilizado por debajo ahora con un lápiz negro este es de Dorleac es el caja el 01 prácticamente ya ni se lee a ver si enfoca caja caja el 01 me hago la waterline inferior y voy a utilizar de la paleta stage line el tono negro para hacerme el delineado superior cojo un poquito marco ahora pasaríamos a poner la pestaña postiza voy a utilizar unas bastante grandecitas cojo una máscara de pestañas voy a utilizar la de más factor false false las efe que baja y hacia abajo vale ahora pasaríamos con el maquillaje voy a utilizar este de Yesensi es el número 02 me lo aplico así con un pincel de Sobrana de maquillaje me lo extiendo después aplicamos los polvos ni con una brocha de Sobrana cojo quito un poquito el exceso pincel de cejas este es lápiz iluminador de cejas es de Beli Plus me voy a marcar un poquito la ceja para los labios voy a utilizar el Carlo di Roma que es el tono el BL Classic Super Gloss no creo que llegue a así y lo voy a mezclar con este que es también de Carlo di Roma que es el BL Classic Diamante 1 lo que quiero conseguir es un rosa anaranjado voy a perfilarme con este que es de Débora perfilador y el número 174 y el número pincel de labios voy a utilizar este de Sobrana voy a coger un poquito de la sombra blanca de la paleta de Magic y me voy a dar unos toquecitos en el centro del labio que voy a utilizar de la paleta de Peggy de los iluminadores este de aquí con una brocha de color de Sobrana voy a aplicarme el iluminador de Deli Plus el 01 natural por esta zona me los tiendo a toquecitos con una brocha de estas que es una imitación creo de MAC la 187 es esta voy a coger el polvo iluminador de la paleta de Peggy que es este y me lo voy a aplicar por la misma zona donde donde me he aplicado en crema como veis es un maquillaje bastante marcado sería un maquillaje de noche un maquillaje de mucha fiesta o lo podríamos hacer más discreto eso ya como os guste este sería maquillaje finalizado y nada chicas espero que os haya gustado cualquier duda me la dejáis en el canal cualquier comentario lo que necesitéis y nos vemos en el siguiente vídeo como siempre hasta luego un maquillaje un maquillaje un maquillaje un maquillaje un maquillaje una un maquillaje un maquillaje un maquillaje Gracias por ver el video.